Anfitrite, diosa de los mares. Es conocida como la esposa de Poseidón, sin embargo, es un personaje que está muy presente en la mitología griega, no solo por esa razón. Siendo una de las Nereidas, este personaje es referencia en la historia de mitos griegos y romanos. Conocida como una de las 50 Nereidas y la diosa del mar tranquilo, esta figura de gran belleza, según los relatos, es la esposa del dios griego Poseidón, para transformarse en la reina de los mares. Dedicada a las criaturas y seres marinos, fue muy poca su presencia en las aventuras del promiscuo y voluble Poseidón. En la antigüedad, durante épocas arcaicas, fue una diosa con mucha trascendencia e importancia, y no solo la consorte de Poseidón, como la hicieron ver los artistas posteriormente. Esta diosa importante presenció el nacimiento del dios Apolo, en compañía de otras deidades de mayor jerarquía. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en los mitos fue cada vez menor, haciendo referencia de ella como la pareja del poderoso de los mares, o representando incluso al mar mismo. Otras historias de la mitología griega relatada por Apolo, indica que Anfitrite no era una de las 50 Nereidas. Sus relatos indican que era una Oceanide, hija de Océano y de Tetis. En la mitología griega, el nombre de esta Nereida significa la tercera que rodea el mar, para algunos escritores también es llamada la que siempre murmura. Sin embargo, el significado más aceptado y empleado es el primero. En la mitología romana se la conoce también como Salacia Neptuni, que se traduce como Efervescencia de Neptuno, y en los ritos y ceremonias romanas era invocada por los sacerdotes como Maya Volcánica, Salacia Neptuni, Ora Quirini, Nerio Martis. Era respetada y venerada como la deidad del agua salada y su reino, y poder se mantenían en el fondo del océano. Pero cabe destacar que también se asociaba a otros cuerpos de agua, ya que Salacia o Saladquia para muchos romanos gobernaba los manantiales de aguas que presentaban elevadas concentraciones de minerales. Era esposa de Neptuno, el dios y señor romano de los mares y océanos. Se la representaba comúnmente como una ninfa de gran belleza, con hermosas túnicas y una corona de algas marinas. Su imagen generalmente aparecía acompañando a su esposo o sola en una carroza de conchas de perlas guiada por delfines e hipocampos. Su nombre proviene de la palabra Sal, por lo que muchos afirman que es la diosa de la sal, elemento muy preciado y valioso para los habitantes de estas tierras antiguas, pues era más que necesaria para la supervivencia y el intercambio comercial. Sin embargo, se sigue considerando una figura que simboliza la fase tranquila, serena y soleada de los mares. Anfitrite o Anfitrita era una de las cincuenta hijas de Nereo, el dios de las olas del mar, y se cree que uno de los maestros de las diosas Anfrodita y de Doris, una oceanide que simboliza la generosidad del mar. Ella y sus cuarenta y nueve hermanas restantes eran conocidas como las Nereidas ninfas del mar Mediterráneo y que habitaban en sus profundidades. Luego aceptó casarse con Poseidón y tuvo descendencia. En este aspecto existen varias versiones, según los distintos historiadores. Éxodo indica que fue madre de Tritón y Quimopoleia. Apolodoro relata que tuvo a Tritón, Rodo y Ventesisime. Y Ginio reseña que era madre de Tritón. Homero la consideró madre de los peces, los crustáceos, delfines, focas, caballos de mar y otras criaturas marinas que le acompañaban a todos lados. Algunas versiones muy populares dicen que Rodo no era hija de Anfitrite, sino de Poseidón y Alia, una ninfa marina hermana de los telquines. La versión más popular indica que es madre de Tritón. Sin embargo, se discute la maternidad de otras tres hijas. Su descendencia es muy conocida en algunas historias de la mitología. Sus hijos más aceptados fueron Tritón, mitad humano mitad pest, es el dios mensajero de las profundidades del mar, Rodo o Roda, diosa marina protectora de la isla de Rodas, y esposa del dios Sol, Helios. Quimopoleia, Simopolea o Simopolia, podía controlar de alguna forma las aguas tal como Poseidón. Era la deidad de las tormentas fuertes y violentas, las tempestades y los tifones. Entregada por su padre a Eka-Togiro para que fuera su esposa. Ventesisime o Ventesisima es la diosa del mar de Etiopía y cuyo nombre quiere decir oleaje de las profundidades. Describen a Anfitrite con una cabellera rubia adornada con redes. En algunos casos lucía una corona de pinzas de cangrejos y en otras una hermosa corona elaborada de conchas marinas y perlas. Oxequio de Poseidón, el día que se convirtió en su esposa y la reina del mar tranquilo. Su vestimenta era una túnica semitransparente de color verde agua con hombreras y decoraciones en dorado que incluían un tridente. Fue representada innumerablemente de veces totalmente desnuda para moverse en el agua con destreza. Ella es símbolo de paz y de tranquilidad, razón por la que se le conoce como la diosa del mar tranquilo. Está asociada a todas las plantas y criaturas marinas, a la belleza del mar y a la vida acuática en toda su diversidad y esplendor. Sin embargo, algunos relatos también indican que podía ser vengativa, peligrosa y poco tolerante, sobre todo cuando se trataba de las aventuras románticas de su esposo. Se dice que ella junto a las demás nereidas ayudaban a los marineros durante las terribles tormentas en el mar, por lo que muchos trabajadores del mar la consideran una figura protectora. Si bien esta figura no suele estar muy presente en el culto de los antiguos griegos, en la época arcaica tuvo relevancia. Se tiene referencia de la existencia de tres diosas lunares muy antiguas que existen mucho antes del pensamiento helénico. Estas diosas lunares fueron, según la mitología griega, las tres amantes más conocidas e importantes del dios mar, que no eran otras que Tetis, Anfitrite y Nereis. Sin embargo, Anfitrite quedó con el paso del tiempo convenientemente relegada como muchas otras deidades femeninas, convirtiéndose en una metáfora del mar en los poemas de las épocas posteriores. Esta diosa se considera la deidad de los marineros y las tormentas del mar, considerándose protectora de aquellos que tienen el infortunio de ser víctimas de una tormenta en el océano. El inicio de la relación entre el dios Poseidón y Anfitrite tiene dos versiones diferentes, según quien la relata. Una de las historias cuenta que Poseidón vio a Anfitrite por primera vez cuando danzaba con sus hermanas muy próxima a la isla de Naxos en el mar Egeo y se enamoró perdidamente de ella, por lo que decidió secuestrarla y hacerla su mujer. Otros relatos afirman que Anfitrite, al saber el interés del dios, encontró la forma de escapar y ocultarse en los confines del mundo, rebasando las columnas de Hércules donde se encontraba Atlas, el Titán, pues no tenía interés en sus propuestas amorosas o renunciar a su vida. Poseidón no dejó de insistir en su búsqueda y la encomendó a Delfino o Delfinus encontrarla y convencerla de desposarse con él. El criado encontró a la Nereida y haciendo gala de su gentileza e inteligencia, la persuadió de aceptar la propuesta de Poseidón, que traería alegría y tranquilidad a todos y que además la convertiría en diosa y reina del mar. El dios Poseidón es conocido por su larga lista de amantes, sus andanzas son bien conocidas en la antigua Grecia y eso nunca cambió. Una vez que Anfitrite se casó con él, el dios de los mares retomó a sus aventuras románticas, diosas mortales, ninfas, monstruos, eran objeto de deseo y no aceptaba negativas. Anfitrite tenía una personalidad amable y cordial hacia los seres que la rodeaban y le seguían. Sin embargo, su disgusto iba en aumento, la molestia y los celos aumentaban por la larga lista de amoríos e hijos que acumulaba su marido. En una oportunidad su disgusto llegó al límite en enamoramiento de Poseidón por la Nayade, ninfa del agua dulce, conocida como Escila, fue demasiado obvio e intenso y el arrebato de cólera le arrojó unas hierbas con poderes mágicos a las aguas donde se bañaba Escila. La Nayade se transformó en un horrible y peligroso monstruo que tenía tantas y tan terribles descripciones que aún no se precisa cuál era la correcta. Lo cierto es que Escila se convirtió en un ser peligroso que con el paso del tiempo fue transformada en roca por los mismos dioses. Esta historia también tiene otras versiones, así que no es tan seguro que fuera Anfitrite la responsable de la transformación de Escila. Se dijo también que fue Circe la que transformó en ese monstruo, pero tampoco es de extrañar que con un esposo como Poseidón, sus aventuras románticas, una esposa no tuviera semejante idea. Ese fue el mito de Anfitrite la diosa de los mares. Anfitrite la diosa de los mares.